Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería preguntarle por su análisis del partido y fundamentalmente por esta modificación que hace en la mitad de campo con agregar a Gatica por sobre un 10, un creador, y si ese elemento que ingresa desde el primer minuto le termina ganando esa zona al equipo rival. Hola, buenas noches. Mira, yo en realidad creo que minimizamos lo que veníamos haciendo siempre en los últimos dos partidos que tuvimos creo que siempre empezamos haciendo buen fútbol, es lo que yo a ellos les pido, que juguemos en todos lados y por ahí siempre nos hacían goles torpes y por ahí se nos complicaba, a veces jugábamos muy mal y volvía al equipo después al final terminamos con los equipos metidos atrás, que eso a la larga te hace ver, juegas con un Ranger que va segundo yo tenía que anular sobre todo el medio, que generalmente tuviste un poco lo que hacían directo por las bandas y centro y eso un poquito la tónica a veces se marca en primera vez. Creo que anulé sobre todo el medio y las salidas por fuera toparon mucho mano a mano los laterales, pero hoy día hicimos los goles muchachos, yo tampoco me vuelvo loco con este 4-0 porque en realidad no conectábamos y nos estaban conectando fácil, hoy día fuimos certeros atrás y certeros adelante entonces creo que si vamos a equilibrar esto y minimizamos más los errores, creo que podemos dar muchas más sorpresas pero si seguimos con este de repente vaivén que tenemos, te va a pasar este id y bajo y subo pero eso es lo que, para eso estoy yo, de tratar de minimizar esto ustedes vieron que yo no pierdo la forma de jugar, de tocar, no la voy a perder porque siento que acá hay es lo que yo dije, mira recién dije allá afuera, si ustedes me van a juzgar o quien sea acá del club por rendimiento me tenían que echar, porque a lo mejor se pierde el partido, están buscando otra cosa pero yo busco otra cosa para Wander, busco que sea sólido, un Wander sólido donde juguemos donde si en algún momento dado se va a hacer cosas importantes, que siempre se juega así que la gente se vaya contenta, sobre todo miren en su cumpleaños que sienta que un Wander juega, que un Wander se posiciona que cuando yo digo no, es que la intensidad y yo llego a ganar, que se vea la cancha que es lo que el técnico está diciendo y esto cuesta, los proyectos siempre cuesta entonces yo tampoco me vuelvo loco por haber ganado hoy día yo soy súper aterrizado y les doy la cara siempre con ustedes como corresponde hoy día no somos los más buenos, creo que concretamos bien y atrás anduvimos clarito y listo, porque el equipo no venía haciéndolo mal y mientras nosotros sigamos afinando estos detalles y que el equipo se vuelva competitivo los que vienen de atrás, los que no fueron citados podemos seguir batallando y dar la pelea Les tocó el partido pasado enfrentar a uno de los tres equipos que estaban en la parte alta ahora le tocó al otro equipo de la parte alta y siente que este triunfo sobre Rangers es una motivación también para el equipo para enfrentar lo que viene para pensar en el gran objetivo que es llegar a la liguilla No todos los equipos mira, viene Vanechea que es sólido, fuerte, competitivo entonces yo en realidad, yo me enfoco en lo mío yo me enfoco en poder matizar, en poder dejar de mandarse cagada creo que yo me enfoco un poco en mi forma, en mi sistema en lo que nosotros venimos fallando en lo que podemos hacer colectivamente el equipo yo trato que ellos también maduren de poder darle herramientas para que en su momento dado cuando tengan que partir o cuando tengan que luchar por un objetivo que va a ser sólido tengamos que jugar si el equipo, no sé si a lo mejor voy a ganar más que perder pero siento, mientras el equipo sea más sólido y con una personalidad que vea que está Wander en la cancha que Wander es agresivo que llega con harta gente que los balones divididos los ganamos que llegamos en velocidad que llegamos con harta gente ese es el Wander agresivo no es el Wander al pelotazo que ganamos y con todo vamos a ir para arriba no, yo lo siento que es así mi fútbol un poco y lo que entrega la gente Wanderina es así que el jugador la deje toda y yo creo que un poco lo entiendo y es paso a paso yo es paso a paso yo no puedo cambiar de tiempos de año una situación al tiro siento que se va por un buen camino Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches quedaron con la cara muy larga hoy día Cañetti y Valenzuela cuando les dijo que no iban de titulares no, no, mira, ¿sabéis qué? yo trato de dar esa rotación entre ellos es típico, a lo mejor hay una molestia pero yo así como he entrado con ellos ellos también son ¿sabéis qué? de un grupo yo se los dije es normal que se enojen por ahí pero mientras un equipo competitivo el que entre no se note es porque vamos si se nota ya no hay mucho que hacer pero hoy día entró trataron de hacer lo mejor posible trataron por ahí Cañete llegó, hizo un gol se asociaron bien ya entienden la forma creo que todavía me falta mi forma porque mi forma es media es media agresiva de mucha intensidad de mucha cambio de posiciones de alternar de un lado para otro de que soltar los dos laterales entonces es complicado y para entenderla y en el tiempo esto va a ir funcionando no es todo el tiro pero que ellos también sientan que si no está uno está el otro que es parte del juego esto es así el fútbol es así ahora le tocó entrar a a un volante más y tuvieron que esperar y así es tú y a propósito de lo que recogió sus palabras en ese plano en la libertad que le da la función a Duma que se ha convertido ahora Juan Ignacio no solamente en el goleador sino en el referente de área ¿le da esa libertad para estar justamente libre en el campo de juego? yo hago lo que a ver yo busco la versatilidad en ellos pero también busco que sean al momento que tengamos que defender y ser un equipo combativo lo tiene que hacer Duma yo quiero mucho más sé que le puedo sacar mucho más rendimiento lo mismo que a Carlos Carlos te corre los 90 minutos y tiene que estar bueno hay momentos que también estoy jugando con centrales altos acá acá no teníamos el VAR entonces cosas que pero sí le he dado el protagonismo a todos pero yo lo doy a todos en un momento los laterales si tienen que quedar arriba y Duma tiene que bajar de lateral que en algún momento lo hizo lo hacen esa función a veces es complicada pero aquí todo defiende y todo ataca mientras tengan esa responsabilidad y que estén al servicio del grupo está todo bien aquí lo individual a mí no me gusta lo individual es para para el barrio acá no acá si buscamos un objetivo es todo la gente ustedes dirigentes es un tema grupal y eso es lo que trato de buscar siempre Buenas noches Jaime un triunfo de revitalizador para el plantel justo en la semana de aniversario de Santiago Wander esto está dedicado me imagino que para la hinchada de Wander para el hincha sufrido que nunca abandona y siempre está presente yo bueno lo dije en la en la televisión que esto era un regalo para ellos en los 132 años llegó en un momento perfecto uno se da cuenta imagínate un estadio que no le gustaría tener con esta gente es lo que te digo quiero reencantarlo a todos porque quiero que no hayan 10.000 18.000 y acá quiero reencantar y hay que salir a buscar hay que al hincha hay que salir a buscar porque creo que ser hincha a ver esto siempre lo he dicho fácil ser hincha de los equipos grandes porque te traen lo que quieren gastan lo que quieren y a veces los equipos que les cuesta y la gente que les cuesta también para venir al estadio en familia que esto es un equipo también muy familiar es más entretenido ser a veces hincha de equipos que les cuesta que es otra cosa lo tomáis diferente entonces yo digo paciencia que es difícil pero yo me voy a jugar ahora estoy en esta institución y me la voy a jugar toda hasta el último y claro en su festejo 132 absolutamente va para ello y que se sientan tranquilos que el equipo va a dar todo mientras esté yo no va a ver que no corra una pelota por perdida así que bueno feliz cumpleaños a toda la hinchada a todos los socios antiguos el otro día estuve que tiene una gran historia con 70 después 50 años del club de socios y vienen actividades pues yo estoy para eso para cumplir y nosotros tenemos que salir a buscar a la gente y yo estoy dispuesto a ir donde quiera yo le dije ya le he dicho repetitivamente cuando me van a invitar al acá a las canchas de tierra ir aquí al interior de Valparaíso que saco con ir a los alrededores y me tienen que ir a invitar donde las papas queman pues a mí no me da miedo entrar a las poblaciones no pasa nada si hay que ir ahí a una cancha de tierra yo voy si eso es para qué voy a voy a ir a no sé a Concona a otro lado donde yo tengo que ir donde me invitan donde una cancha de baby ahí de con tierra donde los niños conozcan a sus jugadores me conozcan a mí conozcan lo que eso es el sentido pertenencia si por fuera cualquiera lo hace así que bueno otra vez tercera vez que ya lo digo después voy a cobrar Buenas noches Jaime estamos en vivo para primera vez en Chile lo mencionabas que que tu idea de juego era que no se dieran pelotas por perdida que se luchara hasta el final y justamente así llega la falta del tercer gol no da la pelota por perdida a Vázquez tampoco lo hace a paso y le convierte la falta muy oso más contento obviamente por el resultado imagino que también se está plasmando tu idea de juego dentro del equipo si cuesta yo también cuando yo llegué uno llega con una ilusión a un equipo de esta envergadura no es fácil no es fácil dirigir acá ni jugar acá siento que mientras ellos se conecten luego con la forma que tengo yo de 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 jugar de entrenar se le va a ser mucho más fácil entrar y y el público la va a ir captando partido tras partido y tú sabés que para poder llegar a un éxito el éxito no llega solo pues llega con con muchas cosas antes con derrotas desilusiones amarguras perdiste al último minuto empataste perdiste en los penales entonces y para hacer un cimiento en un equipo así que viene de muchas cosas a lo mejor negativas tenés que preparar de nuevo el cimiento para poder que en algún momento no se no se quebre tan fuerte y cuando llegue al éxito te pesque firme y después no vuelva nunca más a la división donde nunca tuvo que salir porque si no un cimiento delgadito se rompe siempre entonces creo que que no es fácil dirigir acá pero estoy más contento que con un perro con eso con dos colas Jaime desde su llegada le ha costado conseguir triunfos en calidad de visita la información que manejamos al menos en primera de Chile es que el próximo partido contra Barnechanza estaría jugando en calera una cancha que el año pasado se mantuvo invicto primero si es que sabían eso y como también manejan este cambio de estadio un poco mira a nosotros no nos complica salir a jugar afuera creo que somos el mismo equipo nosotros nos ha costado por los goles que nos han hecho y ahí un poco hemos luchado creo que si nosotros seguimos teniendo esa misma concentración y por ahí teniendo los momentos precisos de conectarse lo hace mucho más fácil pero bueno esto nadie dijo que iba a ser fácil tampoco hemos ido yo se lo dije que vamos a ir aceitando el equipo a poquito dentro de eso se pierde se gana y se empata pero mientras la gente se vaya con esa sensación que el equipo dio todo yo puedo dormir tranquilo los jugadores pueden dormir tranquilos si es cuando tú sientas que no corres que dejaste algo sin hacer tú le dejas las puertas abiertas para que la gente también se vaya a enojar se vaya a enojar y se vaya a enojar